Queremos comida. Dicen. Cientos de personas en busca del sueño americano provenientes de Centroamérica, Cuba y Haití escaparon del centro de detención migratoria del sur de México y con los puños arriba gritaron, queremos comida, queremos salir. El hecho se trata del mayor escape masivo en la historia reciente nacional, que denotó que el gobierno se viera rebasado por el flujo de migrantes, cuyas exigencias salen del control de las estrategias que ya se han implementado. En el municipio de Tapachula, Chiapas, que colinda con la frontera de Guatemala, pobladores reportaron centenares de personas corriendo por las calles la noche del jueves pasado, añadieron que algunos migrantes iban en pésimas condiciones, semivestidos o invadiendo furgonetas que pasaban para escapar. Los agentes de inmigración se encontraban desarmados, por lo que no les fue posible ejecutar ninguna acción efectiva para evitar el inminente escape de los cientos de migrantes. Algunas personas que cuentan con familiares en el centro de detención siglo XX y comentaron que el escape se dio por un pleito por comida y espacio para pasar la noche, ya que el lugar cuenta con recursos insuficientes para la cifra de personas que buscan atravesar el país. Las autoridades de la institución reportaron la fuga de al menos 1.300 personas que fueron detenidas, manifestando también que los migrantes duplicaban la capacidad del lugar ya que el lugar está pensado para albergar a poco menos de 1.000 individuos, además, apuntaron que poco más de 700 fueron recapturados o habían regresado el viernes a mediodía. Migrantes como el cubano Laisel Gómez Cabrera, con actual residencia en Texas, externó su preocupación por su esposa, Anis Leidy Sosa Almeida, que estuvo recluida en el centro varias semanas. Asimismo, relató que el viernes estuvo parado afuera de la estación, actividad que ha intentado hacer casi todos los días desde que su esposa fue detenida, con la intención de obtener toda la información posible sobre ella. Mientras hacía su habitual manifestación en el centro, se percató de la pelea en el centro antes del escape, y explicó que fue provocada por la sobrepoblación al interior. Hicieron que se pelearan entre ellos por un espacio, para poder alcanzar comidita y demás. Entonces ya no aguantaron, y se amotinaron, y se fueron. Usmón y Velázquez Vallejo, otro migrante, añadió que la preocupación por su esposa y su hijo al percatarse de la situación, ya que han pasado 27 días entre la sobrecapacidad del establecimiento y malas condiciones alimenticias. Hay hacinamiento, no hay comida suficiente y ni siquiera tienen medicamentos. Rase Torres Espinoza esperaba noticias de su hija, Sinti Bárbara, su hija de 21 años, quien se encontraba detenida en el centro junto con su esposo. La madre consternada explicó que la pareja salió de Cuba recientemente, en una travesía desde Panamá hasta México, donde los detuvieron. Torres Espinoza parafraseó a su hija, diciendo que las condiciones en las que la pareja vivió en el centro fueron, malísimas, e iban peor, y aseguró que esta semana ingresaron 20 camiones con migrantes, todos recluidos en el mismo lugar. Por su parte, Gómez advirtió su sospecha sobre la actuación de las autoridades, quienes, posiblemente abrieron las puertas el jueves por la noche a fin de aligerar la sobrepoblación con pleno conocimiento de que aquellos que hayan escapado, no podrán solicitar visa alguna en el futuro, ni humanitaria, de asilo o residencia en el país. Los que se van, van a tener una ficha roja. También destacó que cree que cualquier indocumentado que logró escapar del centro y sea recapturado, tendrá una deportación inmediata. Asimismo, se reportó que entre jueves y viernes, algunos autobuses llegaron para desahogar las instalaciones del centro llevándose a mujeres y menores, no obstante, aún con las pequeñas mejoras que puedan implementarse al interior. Numerosas familias cubanas manifestaron su desesperanza por ser deportadas, y señalaron que el gobierno cubano podría negar el acceso laboral y académico a las personas deportadas. Las condiciones de los migrantes cubanos han decaído desde la disposición de Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos, en 2017, de cancelar la posibilidad de las personas de la isla solicitar la residencia inmediata, una iniciativa mejor conocida como Pies Secos, Pies Mojados. Como informó Leneta Noticias, la situación llevó a oídos del Papa Francisco, quien realizó una donación de 500 mil dólares, 9 millones 470 mil 300 de pesos, destinada a las instituciones religiosas en México que se encargan de apoyar a los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, a fin de garantizar alojamiento, ropa y alimentos. El Papa emprendió esta acción porque las comunidades eclesiásticas de la zona han rebasado su límite en los rubros antes mencionados, por lo que con este apoyo, se espera que los migrantes puedan seguir con su travesía por el sueño americano. Con información del Imparcial Detienen a 650 migrantes en Nuevo México. Agentes de la patrulla fronteriza capturaron a más de 650 personas que ingresaron de manera ilegal a los poblados de Sunland Park y Antílope Wells, Estado de Nuevo México, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés. Te recomendamos, en U acusa que migrantes fingen ser familia para cruzar la frontera. La dependencia federal dio a conocer que sus agentes realizaron estas detenciones entre la medianoche y las dos horas de este martes. Inicialmente se detuvo un contingente de 424 personas migrantes y el segundo grupo asegurado Estaba formado por 230 extranjeros Los agentes se encontraron con un grupo de 400 extranjeros ilegales en Sunland Park justo después de la medianoche. En solo unas pocas horas después, el número total tomado en custodia en el área de Sunland Park fue de 424, se indicó. Mientras los agentes de la patrulla fronteriza documentaban esta detención, sus colegas asignados en la base de operaciones Camp Bounds Forward en el puerto de entrada de Antílope Wells arrestaron a las dos horas a un grupo de 230 extranjeros ilegales. Esta es una situación continua que enfrentan los agentes de la patrulla fronteriza. En el lejano oeste de Texas y el sur de Nuevo México, cientos de padres e hijos son encontrados por agentes después de haber enfrentado un viaje peligroso en manos de contrabandistas sin escrúpulos. Las organizaciones criminales continúan explotando vidas humanas inocentes para mejorar sus actividades ilícitas sin tener en cuenta los riesgos de la vida humana. En la mayoría de los casos, estos contrabandistas nunca cruzan la frontera para evitar la detención, concluyó la CBP. Colombianos eran los mayores migrantes de Sudamérica. Si durante tanto tiempo fueron blanco del rechazo porque ahora se comportan como discriminadores. Devuélvete a tu país, vienes aquí a quitarnos el empleo, eres basura, solo dejas droga aquí, seguro que eres traficante. Estas son frases reales que muchos colombianos escucharon durante años cuando Colombia ostentaba el título del país con la mayor cifra de migrantes de Sudamérica. Los colombianos eran rechazados, pero no desde el principio. Las olas migratorias siempre han marcado diferencias entre los tipos de migrantes y refugiados, la forma como llegaban al nuevo país, y por supuesto la manera como los trataban en el extranjero. La década de los 60 marcó el inicio del fenómeno migratorio en Colombia, un país que siempre ha estado dispuesto a marcharse y no tanto a recibir extranjeros. Los grandes movimientos de población que invadieron el sur de América o las Antillas, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, nada tienen que ver con Colombia, un país curiosamente abierto a lo extranjero pero cerrado al potencial de una inmigración más y reafirma el historiador colombiano Hermes Tobar Pinzón en su libro El primer en migración y éxodo en la historia de Colombia. Al principio la elite, como ha pasado en otros lugares, fue la primera en emigrar. La alta sociedad colombiana se iba por razones políticas, por lazos familiares en el país de destino o porque querían y podían pagar sus estudios en el exterior. Mayoritariamente se dirigía a Estados Unidos, donde existía una política flexible para los migrantes, y un poco menos iba a Europa o a Canadá, donde pedían refugio. Quienes iban, de acuerdo con la Organización Internacional de Migraciones, OIM, eran los profesionales universitarios, médicos e ingenieros. A mediados de los 80, la violencia estaba a todo nivel. La tasa de homicidios pasó de 25 a 79 por cada 100.000 habitantes. La guerrilla de las FARC inició la guerra por conquistar las regiones con bombas y atentados. Más de 31.000 personas fueron secuestradas, la mayoría de ellas en esa década cuando se masificó. El fenómeno y afectó a familias de comerciantes y pequeños industriales a quienes les hicieron secuestro extorsivo. Además, el tráfico de drogas se propagó por la existencia de Pablo Escobar y los otros carteles. Con este panorama, cuestas una nueva ola de migrantes abandonó el país. Si bien la clase alta siguió llegando al extranjero, el movimiento más fuerte vino de obreros calificados, comerciantes y empresarios de clase media. ¿A dónde se iban? La segunda oleada migratoria se dio en la década de los años 80 hacia la República Bolivariana de Venezuela, motivada principalmente por el auge económico del vecino país y por las dificultades económicas de Colombia, dice el informe del año 2010 de la OIM. El documento afirma que habitantes de Norte de Santander, La Guajira y César fueron quienes más se movieron hacia Venezuela en busca de estabilidad laboral. El boom petrolero hacía atractiva a Venezuela, que requería de mano de obra, tenía mejores sueldos y, lo más importante, era un país cercano en términos geográficos y de idioma. Venezuela se convirtió así en un polo de atracción de migrantes provenientes de Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, Chile y también de países de otros continentes. Venezuela no solo fue un país al que llegaron personas en busca de trabajo por los salarios atractivos. Sino también un país al que llegaron personas que venían huyendo de las persecuciones políticas durante las dictaduras militares que afectaron al Cono Sur en los 70 y 80. Hacia finales de los 80 los inmigrantes sumaban un total de 1.074.629 personas, cifra que representaba 7,4% de la población total, afirma Carolina Estefani en su informe Panorama de la Migración Internacional en América del Sur realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la Organización de Naciones Unidas, ONU, y OIM. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, INE, muestran el incremento de colombianos en el país. En el año 1981, había 508.166 colombianos viviendo en Venezuela, lo que constituía 47,3% del total de extranjeros en ese país. En 1990, la cifra era de 529.924, es decir 51.8%. En 2011, el Banco Mundial afirmó que la tasa de migración de capital humano altamente calificado correspondió a 10,4% de la población colombiana. El dato más relevante era el de los médicos, 2.820 profesionales de esta rama, 5,7% de los médicos entrenados en Colombia, se fueron del país. En los 90 debido al fortalecimiento de la globalización, se puso en boga, la circulación de profesionales, y muchos colombianos tuvieron oportunidades laborales equivalentes a su formación y lograron emigrar bajo un estatuto con muchos privilegios. El colombiano migrante se transformó en un potencial comprador de propiedades inmuebles en Colombia. En inversionistas no residentes y generadores de la industria turística a tal punto que hoy en día existen diversas estrategias comerciales y estatales para aumentar su visibilidad en el país, explicó a El Tiempo Alfonso Soria, analista internacional y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Para el año 2005, de acuerdo con el censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DAN, 3.378.345 colombianos vivían en el exterior. Y en el año 2015 se alcanzó la cifra de 2 millones de personas residiendo fuera del territorio colombiano. Durante tres años, desde 2012 hasta 2015 Colombia se convirtió, de acuerdo con el perfil del migrante de OIM, en el país de Suramérica con mayor número de población residiendo en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia estima, basado en el censo de 2012, que hay 4.7 millones de colombianos viviendo fuera, aunque dice que el dato real debe ser arrojado por el DAN y podría cambiar con el censo realizado en 2018. Desde marzo de 2013 hasta el 31 de marzo de 2019, han salido a otros 790.460 colombianos. No sobra recordar que este registro consular se realiza de manera voluntaria, en las diferentes sedes consulares de Colombia en el mundo y por ende configura un subregistro, afirmó El Tiempo esa cartera. Sumando las dos cifras, habría poco más de 5 o 4 millones de colombianos viviendo fuera del país, pero el dato no es del todo real porque desde el censo de 2012 no se ha contabilizado cuántos han regresado. Y hay que sumar otro dato. Desde 2003, Colombia está entre los 10 países del mundo con más desplazados por violencia y conflicto armado junto con Irak, la República Democrática del Congo, Sudán, entre otros, de acuerdo con el Centro de Seguimiento de Desplazados Internos. En Colombia, más de 7.2 millones de personas continuaban en situación de desplazamiento interno a finales del año 2016, más personas que en cualquier otro país del mundo. A finales de ese mismo año, más de 300.000 colombianos vivían en el extranjero como refugiados o en situaciones similares a las de estos últimos, afirmó la OIM en su informe sobre las migraciones en el mundo publicado en 2018. En 2016, Colombia fue el principal país de origen de refugiados en América Latina y el Caribe debido a su prolongado conflicto interno. La mayoría de los refugiados de Colombia fueron acogidos en los vecinos países de Venezuela y Ecuador, explica el mismo documento. En medio de este mar de cifras muchas veces quedan enterradas las historias de la migración. Los migrantes son la cara buena, regular o mala del país en el mundo y los colombianos han arrastrado por décadas la tragedia de la violencia y el estigma del tráfico de droga. La escena se ha repetido una y otra vez. Puede ser cualquiera el protagonista. Un vendedor, una señora pasando por la calle, el tipo del supermercado, un joven en una estación de bus o quizás un presidente. En Chile, a principios de 2013, aparecieron grafitis con mensajes como colombianos traficantes, fuera de Chile, en Argentina 12 colombianos les prohibieron la entrada en 2014 por ser falsos turistas. El año pasado en España una señora maltrató verbalmente a una colombiana llamándola prostituta.